¡Suscríbete al canal! 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 Ese tipo de cosas nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimado viajero, se están ligados por la muerte de un hombre. ¿Para qué te citó el señor Rowe? O quien quiera que esté detrás de todo esto. Hemos hablado de eso antes. Pues no vamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Trazar mi información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. No me mires así. Usted lo sabe. Las noticias. ¿Y o qué sé? Mi padre. Es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? No tiene por qué decirme esas cosas. A mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y tienes un miembro de la familia. Es el ministro acusado en larophe. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas. Y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Qué utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. Un chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. En este momento, el suyo se mira. Nuestra parte del mundo. Mesa es la parte de la ciudad. Me han hecho la mitad de la ciudad. Estos son los lentes. Los los ojos de la ciudad. Los muros de la ciudad. Se le ocurre en elамен. Lo haría un vehículo. ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi, tal vez Soy flaco, perro puerto blanco No soporto este calor Estoy mareado Intenta descansar un poco, pero a mí Veo todo plano Cierra mis ojos Me pica Resola este calor asfixiante La imagen de su chico Que viene, que se me va No sé si lo estoy soñando Si es adentro o afuera Te lo utilizaste Para tener que cargar con eso siempre Solo le di la imagen manipulada Él empezó a decir cosas A dar datos que nunca debía haber Ah, mierda Si no hubiera sido yo Yo hubiera sido quien quiera El chico es un ingenuo Solo le tiene el anzuelo Repulsivo Somos Fuiste muy rápida Difundiendo la información Es como si te estuviese martillando la cabeza Cada vez es peor No tienes miedo ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí Atrapados para siempre Tuve miedo antes Ahora ya no Quise hacer una oportunidad Para poner en orden nuestra vida Hemos hecho daño Hemos hecho daño a demasiadas personas Pero por qué nosotros No hemos sido los únicos Porque hacerlo No nos genera ningún problema de conciencia ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá Pero tú eres el que me pasa la información ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par Si no se vendiesen las armas No se utilizarían Yo solo hago mi trabajo Entonces, ¿qué mejor es que esto? Morse es porque hoy Chay shukunapa rikwimi Chay mashkashpaj rikwi Newkata tari xinashpaj rikwiching ¿De qué se trata todo esto? ¿Ah? ¿Me quieren joder? ¿Me quieren joder la vida? ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora Yo no pienso hacerlo No pienso salvarte una vez más Tengo que salir de aquí ¿Qué piensa usted de mi papá? Me cae mal Si a eso te refieres Me alegra todo lo que le está pasando No es nada personal Lo siento por ti Son intereses Otro tipo de intereses Nos destrozaron A mí y a mi familia No podemos salir de casa Así O sea, estamos acosados Así es Solidaridad con la familia El señor Owen Es un personaje de ficción ¿Te suena? Diez desconocidos Son reunidos En una mansión Por un tal señor Owen Tras su primera cena Y sin haber conocido Aún a su anfitrión Los diez desconocidos Son acosados Delito y negra Haciendo haber cometido Un crimen Uno a uno Serán asesinados Sin motivo aparente ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No Claro que no Solo intento resolver El acertijo ¿Qué acertijo? La relación que puede existir Entre nosotros ¿Tiene que haber alguna relación Entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy Pero yo sí sé Quién eres tú Conozco a tu padre Le ha pasado algo terrible Debes saberlo Nosotros Se nos fue de las manos Y te juro que yo no quise llegar tan lejos ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista Que comenzó a difundir La foto de tu padre con la modelo Una foto manipulada Habrá intereses políticos ¿Fue usted? ¿Fue usted? ¿Tienen idea De lo que hicieron? Destruyeron a mi familia Destruyeron la carrera política De mi papá Y lo lamento muchacho Pero las cosas funcionan así Imagino que por eso estamos aquí Para entender Tú solo fuiste una víctima Fuiste muy ingenuo Te puedo salvar Vente Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!